Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¡Feliz año! Este es el primer vídeo en vivo de este mes y como podéis comprobar aquí en Madrid, aparte de que es mediodía, pues está empezando a caer ya el primer manto blanco del año. Hace 13 años fue mucho mayor, pero... Esta es mi felicitación de año nuevo para todos vosotros. Y espero que este año sea mucho mejor que el pasado. Hasta los niños se lo pasan en grande. Un saludo a todos, feliz año y mucha salud a todos.